A la vanguardia tecnológica y tal como los grandes medios de comunicación, RTC Televisión cuenta con una nueva herramienta para que sus televidentes puedan seguir la programación de su canal en cualquier lugar donde se encuentren. Es por eso que, ahora a través de su celular smartphone, usted podrá descargar la aplicación gratuita y estar informado de todo el acontecer regional. Desde el Departamento de Informática de RTC nació la idea de habilitar esta nueva plataforma para los televidentes y para saber más sobre ella, nos habla el encargado de esta área del canal, Cristian Rojas. La idea nace para que los usuarios de nuestra página puedan entrar a través de sus dispositivos móviles, smartphone, para poder ver todo más rápido. Dime, ¿cómo la gente lo puede hacer para poder tener acceso a esta plataforma? La aplicación se descarga directamente de Google Play, ya escribiendo RTC Televisión y nuevamente la instalan. ¿Tiene algún costo para la gente poder bajar esta aplicación? No, ni una, es una aplicación totalmente gratuita. ¿Qué es lo que podemos ver a través de esta aplicación? ¿Cuáles son los programas o noticieros que pueden revisar a través de su celular? Dentro de esta aplicación pueden ver las noticias, los programas, las noticias de deporte y la señal online. Bueno, cabe rescatar que la señal online por ahora solamente va a estar disponible en algunos dispositivos móviles, pero mientras tanto la iremos perfeccionando para que pueda estar en todos lados. ¿Y cuáles son los dispositivos que van a poder tener acceso a esta plataforma? Son los dispositivos móviles que vienen por defecto instalados a Adobe Flash. En ese sentido, digamos, son sistemas Android, ¿podemos tener acceso también a los iPhone o todavía no? En este momento los iPhone no, pero se está trabajando para que en un futuro cercano esté disponible también para iPhone. El encargado de informática recalcó que hasta el momento tan solo los móviles con sistema operativo Android y por defecto tengan instalado el programa Adobe Flash podrán tener acceso a esta nueva plataforma de información del canal de Iquique. Las personas que quieran bajar esta aplicación gratuita deben visitar desde su celular o desde la web el sitio de Google Play, buscar RTC Televisión y bajar el programa. Con esta novedad, se ha demostrado que nuestro canal trabaja día a día para contar con todos los recursos tecnológicos que le permitan estar a la vanguardia y entregarle la mejor información de manera instantánea.